Abuela no se pase, ya decoro la casa y apenas es noviembre Cállate, a mi no me digas cuando decorar mi casa Hay cosas traumáticas en la vida, como ver este video por primera vez Que tus furbies se prendieran la noche Que te llevaran al matadero y escuchar como lloraban los puercos O ver a tu maestra de ingles hacer cosas indebidas con el señor de la cooperativa Me presento soy Brian y hoy les contaré esta gran historia Para empezar, todos tenemos un lugar en las escuelas donde podemos comprar comida o chucherías En donde vivo, a estas se les llama cooperativas Se les dio este nombre, que porque según lo que hacen es venderte Y lo que saquen de ganancia lo usan para el mantenimiento de la misma escuela Todos sabemos que esto es mentira porque ese dinero se lo termina clavando la escuela Mentiras Pues ya era diciembre, y como era de esperarse, no estábamos haciendo nada en la escuela A los profes no les importaba nada que estuvieran haciendo sus alumnos Profe, Juanito me partió la cabeza en dos Profe, me duele Pues mis compas y yo estábamos bien aburridotes en el salón Andábamos platicando de teorías del Dragon Ball Si Goku fuera un plátano, seguiría siendo igual de perrón Así bien padre, ya pasadas las horas, nos empezó a dar sed Así que le dijimos a uno de nuestros amigos Sobre Sebastián, rífate por unas agüitas a la cooperativa Sebastián como todo buen amigo se rifó Y pues fue caminando hacia la cooperativa Sin imaginarse lo que estaba a punto de ver Pues nosotros lo estábamos esperando en el salón Y como después de dos minutos llega nuestro compa Pero no llego con las aguas, llego con algo mejor Un chisme Paren todo, cooperativa, maestra Cuchi cuchi, ya Pues fuimos casi corriendo Porque al parecer el Sebas había visto algo Que hasta necesitaba sacarnos del salón Y mientras íbamos nos decía No se los juro de verdad que no me la van a creer Me quede con el ojo cuadrado Pues de verdad que era algo impactante Al llegar a la cooperativa Todos nos quedamos con una cara de asombro Era la maestra de inglés Dándose unos veces rotes con el señor de la cooperativa Y casi sobrepasándose hacer algo más Era increíble Ver a la maestra que nos la cagaba Por no aprendernos el verbo to be Metiéndose una manoseada bien puerca Con el señor que nos hacía los loches Nos asustamos cuando la maestra y el señor Se comenzaron a decir cosas bien puercas Y sabíamos que era lo siguiente que iban a hacer Así que por nuestra salud mental Nos fuimos de ahí sin decir ninguna palabra Pues actualmente la maestra la despidieron Por andar haciendo esas cosas Ya que pues obviamente no era bien visto hacer esto en la escuela No se si mis amigos compartieron el chisme Y se regó por toda la escuela Y pues terminó llegando oídos del director Y el señor de la cooperativa sigue vendiendo como si nada Me di cuenta también de algo Se dan cuenta que lo que más llama la atención Es que hayamos visto a la maestra de inglés Y no a Don Chuy el de la cooperativa Que curioso no? En fin, me encantaría dejarles una moraleja Pero la verdad lo único que les puedo decir es Que vayan a la escuela los días donde no hacen nada Son los mejores días de la escuela Pues resulta que el otro había salido a comprar un jugo Y cuando el otro quiere pasar El guardia le dice que si Entonces cuando el otro llega con su juguito E intenta entrar El guardia le dice Alto! Usted no puede pasar Ya está el esposo adentro El esposo Pero si yo soy